Para ti, hermano Gilbert, ya que tú no me cantas una canción de la que me gusta, te voy a dedicar una de las tuyas, a ver si te animas. Música Calla muy alto en el cielo, se oye un sollozo de amor, la grima es que entre el velo, mientras se eleva oración, el buen pastor. Música Padre mío, tus hijos te han olvidado, Padre mío, como se burlan de tu mandato, contigo me muestro, el señor es la que estudié, como mi madre, no existe alguna, más quedan unas que sí merecen que tú me estés. La fortaleza parece suya, que con sus hijos días tras días deben crecer. Ellos se matan, ellos se roban, y a él respetan a la que es esposa del amigo fiel. Maldito sí señor, que besa hoja, sean cuantos rotas, porque mujer. Música Que si el buen pastor hay que me siga en verdad, Pero que esclavos, pero que esclavos viven del ruiz, y yo, esclavos son de la maldad. Música Que si el buen pastor hay que me siga en verdad, me faltará. Madres que hijos tenéis, cuidan daños de vencer. Música Que si el buen pastor hay que me siga en verdad, porque yo soy, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, que si el buen pastor hay que me siga en verdad, me faltará. Pero que a dónde llegaremos, si esto sigue como va. Que si el buen pastor hay que me siga en verdad, me faltará. Música Señor. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Música 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 Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará A muchos llamas tu padre mío, pero muy pocos te escucharán Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Es fuerza inútil desde tu hijo, que tu rebaño quiso salgar Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Se ven, se ven, se ven, se ven a diario, son sus profetas Que el mundo cubren con pentejas Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Como en su mente se ha puesto rota, pronto se extingue la humanidad Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Decía el buen pastor, a quien me diga nada me faltará Gracias.